Y a su nombre, a su nombre Gloria, así que el día de hoy te invitamos aquí en esta colonia artesanal y vean que hermoso se ve el panorama, te invitamos a esta campaña evangelística para que te vengas y te goces los sábados a las 10 de la mañana, aquí alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vean. Ven y todos y celebran, ven y todos y celebran, las maravillas de Jesús. Como dice su palabra, en el hueco de su mano santa, Señor, usted que sigue mandando ángeles alrededor de nuestras vidas, Señor, y para que nos defiendan, Señor, aleluya, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, en esta hermosa mañana, Señor eterno. Aquí estamos, Señor, en este lugar, Señor poderoso, para decirle, Señor, que le amamos a pesar de todas las cosas, Señor, a pesar de lo que podamos estar escuchando, a pesar de lo que podamos estar mirando, Señor, aleluya. Creemos que usted es el único que tiene el poder, Señor eterno, para tomar el control, Señor, aleluya, de nuestras vidas y de la situación, Señor eterno. Bendecimos su nombre en esta mañana, glorificamos su nombre en esta mañana, Rey de Reyes, Señor de señores, aleluya. A usted le clamamos, Señor, a usted le estamos pidiendo en esta hora, Dios, que extienda su mano de amor, que extienda su mano de misericordia sobre este lugar, Señor. Declaramos esta colonia artesanal para tu reino, declaramos esta colonia artesanal para ti, mi Padre eterno. Señor, nosotros somos justos, iglesia, nosotros estamos justificados, aleluya, por la muerte de Cristo, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, aleluya, bendito Dios, el vino, dice la Biblia, y nos redimió con su sangre preciosa, nos justificó, hermano, aleluya, por eso le damos la gloria y toda la honra a este Rey, Rey de Reyes y Señor de señores, aleluya. A él sea toda la gloria en esta mañana, iglesia, que dice la palabra de Dios, que si nosotros no hablamos, si nosotros, hermano, no anunciamos, aleluya, las grandezas que el alto Dios sigue haciendo con nosotros, aleluya, hermano, con tan solamente que usted está respirando, con tan solamente, hermano, que usted tiene vida, tan solamente, hermano, aleluya, que usted, hermano, el Señor le dio otro día más de oportunidad, gloria a Dios. Cuánta gente está en los hospitales, cuánta gente ya está en las prisiones, o cuánta gente sigue en sus hogares presos, aleluya, amén, pero el Señor nos tiene misericordia, por eso la Biblia que dice que cuando claman los justos, nosotros somos justos, Jehová está atento, Dios está atento a escucharnos, cuantos dicen amén. Así es que en esta hermosa ahora vamos a cantarle al Señor, levanto mis manos, levanté sus manos, cierre sus ojos, olvídese del frío, olvídese del aire, Dios está con nosotros y tomará el control de nuestra vida. María Luisa está lista para llevarte, no, hermano, dice que el Señor mandará a su ángel, aleluya, por eso nosotros necesitamos estar bien delante de la presencia de Dios, aleluya, porque nosotros estamos decidiendo a dónde vamos, cuántos dicen amén, aleluya. Hay caminos que hacen derechos, dice el Señor, pero su final es camino de muerte, por eso no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parecen buenas, porque delante de la presencia de Dios no va a haber ningún pretexto, ahí no va a haber excusas. Señores que yo pensé, señores que, no, hermanos, allá con Dios no hay excusas, ahí, hermano, nosotros nos estamos buscando, aleluya, desde ahorita estamos buscando nuestra propia, vamos buscando la gloria, la presencia de Dios, vamos buscando el lugar a donde usted se va a ir a descansar para siempre, cuántos dicen amén, aleluya. Usted está decidiendo ahorita a dónde va, cuántos dicen amén, aleluya. Usted está decidiendo a dónde va, gloria a Dios, por eso es que tenemos que hacer las cosas bien, hermano, por eso Dios nos da la oportunidad, dice, es nueva mi misericordia, es nueva mi misericordia cada mañana, quiere decir, yo cada mañana yo estoy creyendo en ti, yo estoy diciendo, este día ella me va a hacer mejor, este día ella va a arrepentirse, este día ella va a caminar, este día ella me va a creer, aleluya. Este es el amor verdadero que Dios tiene para con nosotros, para que nos dicen amén. Dios sigue creyendo en nosotros, hermano, Dios sigue creyendo en nosotros, Dios sigue diciendo, aleluya, sobre hermano, aleluya, sobre mis sobrinos, bendito sea Dios, y declara esta palabra hermosa que dijo Josué, bendito Dios, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Amén, aleluya. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Sí, mi Señor. Por fe, hermano, aleluya, créale a Dios, bendito Dios, créale al Señor, aleluya, que su hijo, que su hija, que sus nietos se van a declarar para el reino. Gracias a Dios. Por eso le damos toda la honra y toda la gloria, toda la gloria y la honra a Dios, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dios está con nosotros, Dios está en este lugar, aleluya. El dueño de los tiempos es Dios, el dueño de los pensamientos es Dios. Dios, ayer teníamos un pensamiento, el miércoles teníamos un pensamiento, dijo el Señor. Es que no es tu pensamiento, es mi pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? No es tu camino, dijo el Señor. Es mi camino. Ya. No es lo que tú quieres hacer, no es lo que tú piensas que vas a hacer. Amén, hermanos. Amén. A veces se nos olvida decirle a Dios, Señor, será tu caminar, será esto lo que realmente tú quieres que hagamos, Señor. Hermano, pero mire, creemos en el Dios de la misericordia, en el Dios que nos sigue hablando de una. Mire, hermano, le doy la honra y la gloria al Señor. Bendito sea Dios. Le decíamos en hace días, Señor, bendice, bendice la casa de Benecer, bendice a los hermanos de Benecer. Y a lo mejor usted dirá, pastora Moni, se oye un poquito egoísta. No, hermanos, porque tenemos que también procurar nuestra propia casa primero. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Hijo el Señor, ¿y vas a predicar primero en dónde? En Samaria. Después en Jerusalén y después hasta lo último de la tierra. Hermano, y el Señor me decía, voy a bendecir mi casa, gloria a Dios. Y alguien me habló por el teléfono y me dijo, Dios tiene bendición para tu casa, me dijo. Y mi casa es la iglesia. Amén, amén. Mi casa, no es mi casa, no es mi casa, no es la familia Maldonado, es la casa de Dios, aleluya. Y esto es bonito cuando uno sabe pensar en otros, cuando dicen amén. Amén. Así es que, hermanos, Dios es bueno con nosotros, Dios es fiel, porque no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Así es que este Dios del amor, este Dios de la misericordia, seguimos predicando, seguimos diciéndole a la gente. Usted dirá, aquí, hermanos, sí, aquí toda esta gente de aquí está escuchando que servimos a un Dios real, a un Dios verdadero, aleluya. ¿Cuándo vendrán? Al tiempo de Dios, aleluya. A lo mejor el Señor nos va a encontrar predicando como encontró predicando a Noé, hermana. Dice que cuántos años Noé siguió predicándole a la gente y la gente se reía, se burlaba, lo ignoraba. Y nuestra propia casa nos sigue ignorando a nosotros, hermanos, porque no quieren servir al Señor. Aún nuestra propia casa no quiere servir al Señor. Dice la Biblia, hermanos, que se burlaban de Noé en su cara y le decían, oye, ¿qué onda contigo? Si aquí nunca ha llovido, ¿cómo crees que nos vamos a ahogar y vamos a morirnos de ahogados? Pero el Señor tenía la última palabra. Después de haberles predicado y de haberles hablado a través de profetas, hermanos, al haberles dicho, ¿saben qué viene esto? ¿Viene el otro? Y cuánta gente ustedes sigue diciendo, mira hijo, mira hermano, mira vecino, y la gente lo tira loco. Pero el día del Señor viene, ¿cuántos dicen amén? Y esa gente se va a recordar, hermanos, aleluya. Ay, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué no le hice caso a mi papá? ¿Por qué no le hice caso a este vecino que me llevaba al servicio? Pero esperemos en Dios que no sea demasiado tarde. Así es que en esta hermosa hora, aleluya, servimos al Dios del amor todavía. Servimos al Dios de la misericordia. Estamos sirviendo al Dios de la segunda oportunidad, gloria a Dios. Al Dios que nos sigue diciendo, aquí estoy yo, aquí sigo yo, amén. Pasa hermana, amén. Y cántale al Señor para la honra y la gloria del Rey, aleluya. Yo siento la presencia de Dios en este lugar, y yo glorifico el nombre de mi Señor en este lugar, y estoy con los bienaventurados. Ustedes son unas personas bienaventuradas, y son las personas que están escuchando, pero también quiero estar con el que guarda la palabra de Dios. Están guardando la palabra de Dios. Y yo en la mañana me levanto y a veces me da enojo cuando escucho el tamalero que va gritando, ¡Ay, tamales! ¡Ay, tamales! Y nosotros que tenemos la voz de la atalaya, que tenemos la palabra dentro de nuestro corazón, ahí estamos, ¡Ay, Dios los bendiga, hermano! No, hermano, así como le gritamos a nuestros hijos, grítenle la palabra de Dios a nuestros hijos. Acuérdense que tenemos una promesa, que Dios va a regresar el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Y ustedes son bienaventurados. Yo sé que ahorita estamos pasando por problemas de dificultad, de enfermedad, pero tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que en los últimos tiempos Él nos va a cuidar, Él nos va a sanar. Él es nuestro sanador, Él es nuestra sanidad espiritual y también carnal, mis hermanos. Así que, ¡Gloria a tu nombre, Jesús! ¡Alábele! Yo el día de hoy no vengo a ver tu linda cara, el día de hoy no vengo a decirte que hermoso te ves aquí, no vengo a alabarte, vengo a decirte que estoy aquí con los que se glorifican. ¡Ven, aleluya! Fui con las personas que aman al Señor, las personas fieles. Y yo hace muchos años, a mí me pegó cáncer en mi vientre con todo y mi hijo de seis meses. Ese niño fue seis vecinos y el doctor me dijo que yo me iba a morir si no me quitaba la matriz y si no me quitaban el bebé. Y yo confié en Dios, mis hermanos. Yo padecí por once meses ese olor feo de cáncer. Nació mi hijo a los seis meses, Dios fue fiel. Y a los tres doctores les llevé el feto que decían que me lo querían quitar. Les llevé el milagro, porque acuérdense que Dios hace milagros. En los últimos tiempos sí le creen, mis hermanos. No se agrementen, mis hermanos. Cuando venga el problema, acuérdense que Dios nos está pasando por pruebas, mis hermanos. Y cuando yo tuve cáncer, yo suspiré. Le dije, Señor, hágase su voluntad, aquí estoy. Y ese niño nació, ahorita tiene 19 años, estaba de casi dos metros. Ese varoncito lo declaramos para la hora de Dios. Así que ese cáncer, mis hermanos, el Señor lo removió. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Todavía con mi matriz y no tuve cáncer jamás. Pero eso sí, hermanos, tuve que perdonar al que me ofendió. Acuérdense que cuando no perdonamos, entra el delicto de cáncer. Porque a veces el alma está llena de cáncer. Porque no sabemos perdonar. Así es. Así que ese es el testimonio que hoy te traigo. Que Dios es fiel, Dios sana, Dios se mueve en lo imposible. A veces nosotros tenemos una mente de cacahuate. Nosotros estamos pensando, ay, a ver si se puede. Claro que sí se puede. Todo lo podemos. En Cristo que nos lo dejé, mis hermanos. El Señor removió el cáncer. Después me operaron de las anginas y quedé disfónica por ocho meses. Yo no podía hablar. Hablaba toda cartamuda que no podía ni hablar. Porque me lastimaron mis cuerdas vocales. A los ocho meses yo le entregué mi carga a Dios. Dije, Señor, si es su voluntad, pues ya no voy a cantar. Llegó una sierva de Dios. Puso sus manos sobre mí. Y empiezan a salir los salmos. ¡Amen! ¡Amen! Y la gloria del Señor sobre mí. Empiezo a tocar y empiezo a salir otra vez los cantos de gloria. Los cantos de liberación, mis hermanos. Así que soy un testimonio real. De mi voz ladina salió una voz poderosa para mi Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Amen! Ahora bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy me declaro un olivo verde plantado aquí. ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria, mi Señor! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Seguimos dando! ¡Cante, cante, hermano! ¡Cante! A los cuatro años, mis hermanos, yo agarré una imagen que estaba tirada y yo la agarré y dije, ¡ay, qué bonita! La puse ahí, yo dormía en la litera. La acomodé ahí y dije, ¡ay, qué bonito! Ya me acosté, me acuerdo. Para la madrugada salió un bulto negro que subió arriba de mí, sacó sus manos oscuras y me estaba borcando. Y créanme, mis hermanos, que dije, ya, lo último que voy a ver en mi vida. Y cuando voy mirando a la ventana, salió una mano así con un manto blanco, brilloso, me lo quitó de encima de mí. Y siempre me pregunté, ¿qué fue eso, Señor? ¿Qué fue eso que me estaba matando? Pero nunca pensé que el Señor me tenía destinada para la obra de Dios. ¡Ya! ¡Amén! Y ese diablo me quería matar desde el vientre de mi madre, me quiso matar, pero yo estoy aquí, mis hermanos, para dar testimonio que Dios es real. ¡Amén! Dios es bien y esa mano poderosa con ese manto blanco. ¡Aleluya! Dios se quedó encima de mí, ese bulto del Satanás, mis hermanos. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. A incrementar los hijos de Dios, pero hay poder en la sangre de nuestro Cordero, hay poder en la sangre de él, que él vino a libertarnos, mis hermanos. Yo sé que ustedes están aquí porque son valientes, porque son fieles, pero tenemos promesas en el Señor para nuestras vidas, para nuestros hijos. ¡Amén! Así que, pues, Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por estar aquí. ¡Aleluya! Señor, hay una escritura, iglesia, que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 14, en este versículo 1. No os amedrentéis, dice. O no sé, dice, no os turbéis. Dice, creer en Dios, también creer en mí, dijo el Señor. Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si no hubiera sido así, dijo el Señor, yo pues voy a preparar un lugar, dijo. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. No estén tristes, dijo el Señor. No estén tristes. No estén tristes. ¡Aleluya! Porque donde yo estoy, ustedes, a donde yo esté, ustedes también van a estar. Entonces dice el Señor que fue a prepararnos una morada, fue a prepararnos una casa. Así es que lo que tenemos aquí, esto es pasajero. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Porque cuando nos vayamos con el Señor, iglesia, no nos vamos a llevar nada porque usted se está preocupando. Porque usted deja de servir a Dios porque tiene que pagar, porque tiene que esto, porque tiene que el otro, hermano. Esto pasa cuando nosotros no dependemos totalmente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Si Dios le da de comer a los pajarillos que son creación, con más razón a nosotros somos sus hijos. ¿O qué hijo le pide al padre un pedazo de pan y este le da una piedra? Hermano, créanlo, que lo que usted le pida a Dios con todo su corazón, Dios se lo va a dar. ¿Cuándo pasará esto, hermana Mori? ¿Cuándo viene esto, pastora Mori? Cuando usted se meta con Dios y busque a Dios de todo su corazón. ¡Amén! Porque el corazón constricto, el corazón que se humilla delante de la presencia de Dios, la Biblia dice, aleluya, al que toca se le avirá y al que pida se le dará cuando dicen amén. ¡Amén! Pero si usted es un hombre, si usted es una mujer que le quiere ayudar a Dios, hermano, déjeme decirle en esta hermosa tarde, no le podemos ayudar a Dios, hermano, no podemos añadir a nuestra estatura un codo más, aleluya. Usted, Dios, no ocupa la ayuda de usted. Aunque no digan amén, aleluya. Dios no ocupa su ayuda. Él lo puede hacer. Él puede abrir el cielo a su favor. Él puede mandar a sus ángeles que le den bendición a su vida, que toquen la puerta y le digan aleluya. Aquí está lo que está necesitando. Pero ¿qué pasa, hermana Mori, conmigo? ¿Por qué no llega? Porque no le crea a Dios. Que no le crea al Señor, aleluya. Porque usted le quiere ayudar a Dios. Usted quiere trabajar por su cuenta. Usted quiere meter horas extras. Usted anda como una gallina sin cabeza buscando para acá y para allá. Aleluya. Cuando papá Dios solamente lo está mirando. Hazlo pues, hijo, chepal. No, no, no. Lo quieres hacer, hazlo, dice el Señor. ¿Te quieres preocupar? Señor, preocúpate. Cuando la Biblia dice venir a mí el cansado y el cargado. Y yo lo voy a hacer descansar, aleluya. Usted quiere, hermano, estar preocupado. Usted quiere estar afanado. En obediencia. Porque el Señor dice que donde hay obediencia. Amén, aleluya. Bendición. Y si usted y yo caminamos con Dios en obediencia, déjame decirle. Las puertas y las ventanas de los cielos estarán abiertas, aleluya. Al favor de nosotros, bendito sea Dios. Pero si usted no está viviendo en obediencia y usted está encaprichado, encaprichada a vivir su vida como le da la gana. Déjame decirle que usted está viviendo por pura misericordia. Usted ya no está sentado en la mesa del Rey. Usted está comiendo de las migajas que comen de la mesa del Rey. Los pedacitos de tortillas que caen aquí abajo, usted los está agarrando. Cuando usted tiene el derecho y el poder de sentarse en la mesa y ser partícipe, comiendo con la mesa del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Con el Rey de Reyes y con el Señor de señores, aleluya. Póngase de pie. Póngase de pie en esta hermosa hora, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a levantar nuestras manos a Dios. Y vamos a decirle al Señor, Señor, gracias por tu palabra, dígale. Gracias porque de día y de noche nos sigues guardando, aleluya. Aunque no lo merezcamos. Y hermano, yo le ruego a Dios en esta tarde, que usted no sea solamente una mujer oidora. Amén. Que no sea un hombre oidor. Que no sea una jovencita oidora. Que no sea un joven oidor. Sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Porque el amor de Dios nos sigue hablando. El amor de Dios nos sigue diciendo. ¡Ey! Vas por el camino que te conviene caminar. Vas haciendo lo que te da tu gana. Vas viviendo como te da tu gana. Vas hablando como te da tu gana. Este es el tiempo de cambiar, dice el Señor. Porque yo vengo pronto. Aleluya. Y tú que estás ahí en tus mentiras, te vas a quedar en tus mentiras. Tú que estás ahí fornicando, te vas a quedar en tu fornicación. Tú que estás ahí viviendo en tu adulterio, te vas a quedar en tu adulterio, dice el Señor. Porque hay cosas que parecen buenas, dijo el Señor. Parece ser que estoy haciendo lo bueno. Parece ser, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Vas a terminar haciendo lo malo, dice el Señor. Estás pensando que estás caminando bien. Estás pensando que estás hablando bien. Estás pensando que estás hablando bien. Aleluya. Pero vas a terminar mal, dice el Señor. Vas a terminar mal. Querida, quizás, pastora Mori, la gente que no conoce, hay gente que no conoce la palabra de Dios y puede ser más movida a misericordia. Nosotros ya conocemos la palabra. Sí, sí. Aleluya. Dios nos va a demandar más a nosotros. Porque hemos sido, hermanas, una, otra, 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 otra vez. Porque la gente de afuera nos está viendo nuestra forma de vivir. Y decimos que somos cristianos. Y estamos haciendo caer a la gente de afuera. Por eso la gente de allá de afuera no se arrepiente. La gente de afuera no viene a Cristo porque está viviendo, viendo nuestra forma de ser. Amén, amén, aleluya. La gente de afuera, ¿sabe qué dice? Para ser como fulana de tal que se va todos los días a la iglesia. Aleluya. Y sigue viniendo y se sigue aquí, arrastrando y revolcándose. Mejor no voy a la iglesia. Alguien nos tiene que predicar cuando dicen amén. Amén. Esta predicación no es para el impío. Esta predicación no es para el que está afuera. Esta predicación es para nosotros. Porque Dios quiere que nosotros nos limpiemos. El que esté limpio. Límpiese. El que esté limpio. Límpiese. Y el que esté sucio. Límpiese. Límpiese, Juana. El que esté sucio nos manda a limpiarnos más. Porque esta palabra no es para el pecador, es para nosotros. Que nosotros que conocemos, nosotros que conocemos la Escritura. Aleluya. Esta palabra ya es para nosotros. El que esté limpio, límpiese. Y el que está sucio, límpiese más. Aleluya. Que yo vengo pronto, dice el Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Levante sus manos al cielo. Y empiece a orar por su vida de usted. Empiece a orar por su vida. Empiece a decirle al Señor, yo declaro mi casa. Aleluya. Yo declaro a mis hijos. Yo declaro a mis nietos. Aleluya. Ya no pida por su vecino. Pida por su casa. Aleluya. Pida por su vida. Si usted y yo cambiamos, el vecino va a venir. Si usted y yo cambiamos, nuestros hijos se van a doblar a Cristo. Ese espíritu de orgullo. Espíritu de rebeldía. Espíritu de ignorancia. Espíritu, hermano, de conformismo. Se va a ir de nuestra casa. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Se va porque se va. Déjeme decirle. Ese espíritu de conformismo que ha entrado a nuestra casa. Aleluya. Ese espíritu de orgullo. Yo voy a la iglesia cuando yo quiera. O yo voy a la iglesia a la que yo quiera. Aleluya. Y cuando yo quiera. Y el hijo se sigue perdiendo. Está pensando que está haciendo las cosas bien. Pero está mal. Está pensando que se vaya al cielo. Pero no es verdad. Jamás. Aleluya. Poderoso mi Dios. Mi Señor. La liberación para tus hijos, mi Señor. Declarados en esta hermosa hora. Mi casa y yo. Dígale, hermosa alta. Mi casa y yo. Mi casa y yo. Mi casa y yo. Serviremos a Jehová. Aleluya. Oh, Padre glorioso. Mi casa y yo. Es tiempo que usted separe. Es tiempo que separen la brecha. Y vamos a seguir corriendo. Aleluya. Y sus hijos al verlo a usted. Sus hijos van a venir detrás de usted corriendo. Aleluya. Sus nietos van a venir detrás de usted corriendo. Y su suica y su hijo. No quieren caminar con Dios. Póngalos. Suéltalos en las manos de Dios para que Dios venga. Aleluya. Y empiece a tratar con sus hijos. Esta es mi oración. Esta es mi oración. Ahí, Señor. Gracias, Señor. Mi hija estando en Guajata. Mi hija desesperada en Guajata. ¿Sabe qué me decía mi hija en Guajata? Mamá, yo quisiera que aquí cerca donde estamos, yo quisiera escuchar a dónde están cantando para Dios, a dónde hay una iglesia. Aleluya. Yo quisiera saber, a la vuelta de ir en una casa, dice mi hija, donde estaba, ahí había una iglesia. Pero de las dos semanas que ella estuvo ahí, nunca se abrió esa iglesia, hermanos. Mi pobrena sangre. La semilla que usted siembra en sus hijos. Sus hijos. Aleluya.